Vení todos los bactores, vení todos a dorar, las leyes de los cielos que han nacido en el portal, todos con ganas de pilar, a la tarde por ser villana, a la luz de la estrella, para levantar la mañana. Adelé, telé, ya vamos cantando, adelé, telé, todos caminando, dos camas en el castillo, vamos bailando reón, que nos vamos ya despierta, y a cantarle al niño Dios, que nos vamos ya despierta, y a cantarle al niño Dios. Las doce de noche buena, caminaron al portal, los reyes magos de oriente, que le quieren adorar, como los cielos y tiendan, el raíz de los tristentes, a la luz de la estrella, como el sol del comienzo, Adelé, telé, ya vamos cantando, adelé, telé, todos caminando, dos camas en el castillo, vamos bailando reón, que nos vamos ya despierta, y a cantarle al niño Dios. Jesús llamaron al niño, que vino lleno de amor, y repartió la justicia para nuestra salvación, y repartió la justicia para nuestra salvación, dedicando por el mundo, amado y perdonado, adelé, telé, ya vamos cantando, adelé, telé, todos caminando, dos camas en el castillo, vamos bailando reón, que nos vamos ya despierta, y a cantarle al niño Dios. Que nos vamos ya despierta, y a cantarle al niño Dios. Que nos vamos ya despierta, y a cantarle al niño Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!